Déjame soñar con que volvemos a cantar, que el campo de la fiesta vuelve a ser algo especial. Que el tempo gris remató, que todo bien regresó. Oh, ven las canciones, las alegrías e ilusiones, si hay una verbena, este mundo es algo mejor. O tempo gris remató, que todo bien regresó. Oh, ven las canciones, las alegrías e ilusiones, si hay una verbena, este mundo es algo mejor. Que todo bien, remató, que todo bien, que todo bien regresó. ¿Qué tal, amigos? ¡Benvidos! Hoy sí, claro que hay que soñar, tenemos que soñar con que volvemos a cantar. ¡Benvidos a Liga dos Cantantes Extraordinarios! Terceira edición, una edición muy especial, porque vimos ter os mellores da primera, da segunda edición. Pero también tenemos incorporación, e do que sí temos, o mellor xurado do mundo, comenzando por Pili Pampín. ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! Pili, a tu abancada a que mellor está, porque ya estamos todos vacinados. Tiro tía, algún se te ha llamado la vacuna, pero bueno, a mí sentaron, bueno, sentaron como a un cañón. Fantástica, ¿no? Fantástica. Porque al principio levaba un poco mal, ¿no? Ay, no, levo dos anos mal, ¿eh? Mal, ¿eh? Que no nos deixan cantar, Paquín. Resignada totalmente, ¿eh? Todo el día por la casa. Que tiene la zarzamora, que a todas horas llora, que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. ¡Ole, ole, ole! ¡Paco, empezamos, vean! Se empezó a chorar. ¡Estaba de chorar! ¡Eh! Como decía, mi papá, y cuando no hay solución, ¡eh! No sé que estamos finos, no sé que estamos finos. Querían empezar con un paso doble, ¿sá? ¿Eh, María del Pilar? Por favor. Está a valoración de Pili. Yo no voy a ser tan mala como estés dos. Porque yo veixo... Yo, se te conezco do ano pasado, sé o que sufres cos temas. Que no ten casi conversación con ningún de... Sabemos. Está todo o día co tema, dalle, que dalle, dalle, que dalle. Ponse tan nervioso. Que pa' mí eso es moi de valorar, dalle. E douche un sete. Moite verano. Pili, Pili, que xa estaba de vecía por... Sí, no, porque é verdad. Laura da o todo no escenario, o que fai disfrutado como a tola. Ese o merece un sete esta noite, tamén. Moitísimas gracias. Sete. Epa, jamás dos abuelos, os... Bueno, que diga que se te deja, pues, unha manzanilla con anís para os perretes, ¿vale? Para que non... Os pediños... Toma, gente, todo. Eh, 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 ala, pasa. E vou atender a bello, o cala toda que está por aí, ¿vale? Hacendo amigos, xa. No, estuvo ben, chico. Pero moito che da a cabeza, meu filho. Moito che da a cabeza. Tú non para. De verdad, a cabeza non para. Eu pregunto, Pili, cando remate esta edición da Liga dos Cantones Extraordinarios, canto costará esta camiseta? Subastámola como ano pasado aquella taqueta. A mí si má regalas pa dormir. Bueno, puntuación, Pili. Vamos coa puntuación. O negociado vai despois. Mira, eu que queres que te digan? Na primeira edición viñamos todos das actuacións en directo. O Peque estaba algo cascao, rascao. Pero estas vacacións que levamos xa dos anos e xoñal, veñenos genial porque estás ves más suavizao. O tachis é un mellona. Sí, xa. É un sete tamén, Peque. Ven. E arreglarás a ti. Son de sus liantes, son de sus liantes. Ai, Dios mío, querido. Eu tamén quero moito meu homem, tamén xo dijo. Pero prefiero que vai el antes que eu, eh. Porque vamos a ver. Arbulleros viúdas, xa ten os melloro negros, eu tamén podo pedir que a próxima Liga dos Cantantes vou me a pasar aos casadeiros. Bueno, vou retomar un pouco. Paco, Paco. Que pasou? Nos tamén queremos lanzar un reto. Pero que pasá pasando? Queremos retar a unha persoa do xurado. Sí. Estou lendo aquí, estou apuntando, non? Que aquí en Galicia hai moita, moita maravilla, non? Pero é que non hai ninguna maravilla, non? Exactamente, entende? E noso que queremos, eh, precisamente, facer aquí, construir unha maravilla. E a que vamos a retar? Pois, a que retaremos, Xulio? A de tres, valo decirlo, vale? Unha, dúas, tres, a Pili Panfín. Sí, élo. Era visto, era visto. Queremos, Pili, que cantes con nos maravilla galega. Aferta. Pero é xo que? Un trao, un rejetón, que é xo? É xo o temazo, para empezar, vale? No, no, eu canto un paso doble, se queredes. Non, 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 non. Non só estamos un paso doble. Maravilla galega. Que non, tío? Lito, hace todo o resto, fai non ti tamén? Peña. Peña, peña, peña. Peña, peña, peña. Saímos, Pili. Peña, peña. Pasta aí, ya. Peña, peña. Vamos, está feito. Pois, a que tempo, por fin. Retazo, Maravilla galega, Monolius Do, Pili Panfín. Nunca visto. Vamos aí. Adiante, peña, peña. Una cosa loca. Peña. Vámonos. Ven, ven, ven bailar, cada vez que ves, pues me do revés. Ven, ven, ven bailar, cada vez que ves, pues me do revés. Mano pa'rriba, culiti fora, pata quebrata, patada voladora. Mano pa'rriba, culiti fora, pata quebrata, patada voladora. Adiante. Como dice Juanes. Vamos a seguir todos a jugar ahí, como dije. Vamos allá, marce arriba. Eh, 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 eh. Díselo, Julio. Checo go turno, temos no unius do. Quimos ensinar cómo tenes que cantar esta canción, cómo hay que bailar, temos un remedio especial. Canta e baila o que che de agana en dona dana. ¡Ah, se vive! Ven, ven, ven bailar, cada vez que ves, pues ve do revés. Ven, ven, ven bailar, cada vez que ves, pues ve do revés. Mano pa'rriba, culiti fora, pata quebrata, patada voladora. Mano pa'rriba, culiti fora, pata quebrata, patada voladora. Díselo. Bueno. A un paso doblillo, claro que sí. Ah, yo. Cántame un paso doble en algo, cosa y niño, donoso a país. ¡Ole, ve, ve! Es esa línea, esa línea, te viña, da que los desea canse y vivir. ¡Ole, ve, ve! Cántame un paso doble en algo, pues correcto es todo de su edad. ¡Cántame un paso doble en algo, cántame un paso doble en algo, cántame un paso doble en algo, que le traje a lembranza de la alma. ¡Venga, al final, se sabe que sube. ¡Vamos, colear, de res, vamos a colear! ¡Vale! ¡Vale! Ven, ven, ven bailar, cada vez que ves, pues me do revés. Ven, ven, ven bailar, cada vez que ves, pues me do revés. Mano pa'rriba, culiti fora, pata quebrata, patada voladora. Mano pa'rriba, culiti fora, pata quebrata, patada voladora. ¡Posa los! Mano pa'rriba, culiti fora, pata quebrata, patada voladora. Mano pa'rriba, culiti fora, pata quebrata, patada voladora. ¡Bueno, muchas gracias, amigo! ¡Gracias, gracias! ¡Una nueva realidad! ¡Pili Papín! ¡El nuevo gromo, la música! ¡Patata voladora! ¡Patata voladora! ¡Sí, no probes con esta cosa! ¡No, no podía, no, no, sin querer vernos patarrados ahí! ¡Pero, lo ponen en orden, Pili! ¿Qué fue, el paquillo? ¡Vai pala, vai pala, que estou preocupado! ¡No, no, eh, que... ¡Pola patada voladora! ¡Qué mola, mesto! ¡Muy ben, gustóme moito! ¡Món, pula! Cuidado que tedes ahí un chance importante, ¿eh? Porque, nesto da fusión musical, dos novos estilos, incorporar a Pili no vosso, esto rompe con todo. ¡Trio! Bueno, bueno, bueno... ¡Ves a se falou de poliamor! ¡No, eh, cuidado, cuidado, que si no metemos a chuse, fa... ¡Qué trío de aquí! ¡Ala, pasate para vosos! Bueno, hasta aquí, hasta aquí, Pili, Pili, apelo a teu sentidinho para no falar de tanto pelo. Bueno, en fin, vamos a valoración. ¡No, eh, vais a nos pe... ¡Pertí, cala, que to... ¡Tiro un poco, Valora! ¡No, pero eu quise ahí! ¡Tou orgulloso de cómo defender o este... Eu quise non picar ahí un boquiño cambiando yo registro, e fixo moi ben a Datoso de Maramilla, a mais vino moi solto para ser a primera vez que sube a este escenario. ¡É, verdad! ¡Ahora, Valora, ti, o que queres! ¡Ahí, doucha... ¡É, saludeixe ahí a Culliña! ¡Mucha razón a ti, que escolleches ben! ¡Gustome, gustome! Eu creo que podemos dar cualquier palco y tirar pa' diante un momento. ¡Oh, esta noite vou te dar un oito! ¡Caramba! ¡Bien, bien, bien! Sabíamos que Rita iba a dar a talla, pero sobrada. ¡Vá a se afojar, rapaz, matando pasión! Esto recomendo, Pili, recomendo moito para troxis cervicales. ¡Sí, hombre sí, es fatidísima, además! ¡Voy a llegar a cabeza a estos dos, Dios mío! Bueno, vale... Solo faltaba Pili facendo pa' todo... ¡Oye ver, Malirma, eh! Yo estoy ahí con... Estás con la gama de los netos. Con la gama de los netos, porque... O ponelo en castellano, pues, perdo un poquito por la métrica, que es más complicado. Y por encima, con la pastilla que lle dices, que parece que... ¡No, pero fechó así para que entenderme, yo! ¡Claro! Entonces, eh... ¡Muy bien, Rita! ¡Muy bien! ¡No le fagas caso! Aqueles teñen que complicarle a vida a todo el mundo, pero... ¡Defendéchela estupendamente bien! Eh... Con el teu estilo, como decía Lucía, ¡Dais, estoy muy en corta con ella! Porque se ven en plan a tacañona, pero... Además, teño que decir, Paquillo, que no lo sabe... Que Rita no cantó sola. La Valgen ahí na barrejilla. ¡No sabía de... ¡No sabía de... ¡Pero que me con... ¡Pero! ¡Ay, feliz! ¡Adi! ¡Qué! ¡Pero tenemos primicia! ¡Yo, metiendo o dedo, no asunto es... ¡E, o Pai, es dos que sopla! ¡Sopla, sopla! ¡Sopla, sopló, sopló, sopló! ¡No, pero todo le va de... ¡O Pai sopla! ¡Yo pregunto, o Pai sopla! ¡Sopla, sopla! ¡Sopla toda la vida! ¡Digo, porque... ¡Digamos, porque es músico de vento! ¡Qué sopla, exactamente! ¡O saxofón! ¡O saxofón! ¡No se jades mal pensado! ¡Ahora, yo iba por ahí! ¡Se chejamos a saber, noñe, montamos a ver la final o tema, eh! ¡Pero que es un fin! ¿Se a ten nome o...? ¡No, es que todavía es muy pronto! ¡Pero preguntamos a Pili! ¡Pili! ¡Pili, qué vais a ser, neno o nena? ¡No, no se sabe, no se sabe! ¡Pero tipo la cara, no es das que detectas! ¡E, o, penso, que vais a ser unha nena, pero... ¡Sabremos! ¡Iremos sabendo, o longo das semanas! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero da valoración! ¡Son media pitonisa, como pitonisa que son! ¡E, voy a dar a Rita un 9! ¡Mira! ¡Ahora falamos! ¡Atención! ¡Ahora falamos! ¡Pero bueno! Luis, pa non ser o teu estilo, fixé, échelo xenial, eh! Moitas gracias. ¡Genial, xenial! Pero vou facer unha cousa. ¡Boris! Cuando hai boa base... Ben, 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 moi ben, sigo quedando ca primeira, pero... ¡Nara boa, Diego! Cada día sorprenderme máis. Gracias. ...comenzar, como sempre, facendo un concurso de verdadeiro, un falso... ...no que comeza Pili, como no, sempre, sempre. ¡Eh, gracias, Anil! Sabes que te quedo. ¡E, eu tamén! Pero voxe dicir unha anédota da nosa querida Laura Añón, no día da súa comunión. Voxe contar a Laura si é certo que, bueno, dentro deses tatuaxes, é certo que Laura, o día da súa comunión, fixo o primeiro tatuaxe de esos que te traeis. ¡E, capaz! ¿Verdadeiro o falso, Pili? ¡Falso! ¿Si crees? Sí, ole. Vamos a ver aquí, a ver qué pasa. A ver, comprobarlo. A ver, aquí, a ver qué pasa. ¡Uy, uy, uy! Bueno, bueno. ¿Por qué pasa si hay un momento que teño coche mal aparcado? No, pero fixeches ven en preguntar, porque mejor podría. Poden. Pero preguntar siempre está bien. Este es un momento que no me gusta nada, pero teño súper claro. Eu voy a dar a Rita a 4 puntos. A Rita a 4 puntos. Estaba patoja, diría, mis pequeñas del alma, con su piel de canela. Muy bonito, muy bonito. ¿Qué opina Pili da actuación de Laura? Sí, a mí me gustaría escuchar. Ahí sí que choraba, Pili estaba chorando. Dice, esta mullera le guste. No, eu quede lucida con o movimento de cabeza desta mullera, ¿eh? E non sei como non se dirlo, con. A ver, fora alusión. Oñera, esa voz é complicada. Dou vos outro tempo máis. Laura, explícale, porque Pili miraba a partir, dice, puxuí unha un demo o algo. Tama puxuí, dache. Pili, miraba como é que é unha niña. Estás bien, pasta chavo. Quero decirvos as dúas que esto, aparte de ser a liga dos cantantes extraordinarios, é a liga das voces extraordinarias. Nora, boas dúas. Claro que sí. Oñera, comentame un pouco máis. O camión é metido unha cosatente. Oñera, oñera, eu veixo aquel moi crecidito, ¿eh? No, o crecidito veo este. No, no, títame que chega. No, eu só transmití o que día a gente da rua. Poxeu a mi como é que está chulería. Vai, vai cobrar lito. Quero que concurse para próximo lito. Viva. Pero lito. Oñera, oñera. Ahí, Pili, ahí. Sí, señor. No, eu estou con lito. A ver, eu tampoco. A ver. Mira como estáis, eh. Pili, parece increíble, ¿eh? ¿Qué pasa? Increíble me parece. Eu também cantei con vos e non pasou nada. No, 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 no. Pero pudo pasar. I destou viva. A ver, eu quero un veredicto. A ver, eu quero un veredicto. ¡No, eu quero un veredicto! 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 Os vais subentos a vos, cada vez tengo una canción que os vayamos de unarse. Cantar voceamos a paición, llegar a cada corazón, crear de vuelta en aquel instante como canta, gente. Alígamos cantantes, cantantes entertains! Esto es un avión! Alígamos cantantes, extraordinarios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!